Saludos República Dominicana, bienvenidos una vez más a este subprograma Deportes S.I.N. Encantadísimos de contar como siempre con el privilegio de su sintonía. Aquí les habla Aquiles José Ramírez, acompañado del señor Martín Rodríguez, que hoy trajo mucha, pero muchas informaciones. Saludos Aquiles, saludos a todos los amigos televidentes de Deportes S.I.N. Hoy tenemos al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el señor Vitellio Mejía, quien nos va a hablar y arrojar un poco de luz de lo que será la próxima temporada del béisbol invernal y los preparativos para la misma, ¿no? Así es, y de inmediato Martín, hacer contacto con él. Así es, la primera pregunta para Vitellio. Preparación del próximo torneo otoño invernal de la Liga Dominicana de Béisbol, que ya será recortado, se anunció hace unos días, pero los protocolos que van a seguir tanto los equipos como la prensa, en sentido general, los preparativos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hemos trabajado mucho durante todo este periodo y tenemos todos los aspectos, digamos que bajo el control, en la medida en que lo que cabe, porque no tenemos control sobre la pandemia. Pero hemos tenido avanzado el protocolo que se va a aplicar para jugadores y personal de los equipos y de los estadios, que es básicamente el protocolo que se acordó con MLB a través de la Confederación y las Ligas del Caribe. El protocolo que ha sido adecuado por nosotros a realidades de la República Dominicana. Quiero aclarar, no para afirmatarlo y mejorarlo o hacerlo más flexible, sino por el contrario, para contemplar cosas que a lo mejor en el escenario de ellos no se dan. Tenemos un protocolo para la prensa, el manejo de prensa, que ya se ha discutido con los directores de cadenas y los directores deportivos, y ahora se va a abrir precisamente a los hombres y mujeres que hacen la vida cotidiana en los estadios, en el evento, que son los que asistan a los estadios y cubren los huevos. Tenemos un protocolo de árbitros, que ya lo estamos dando en los últimos toques finales hoy, y ese protocolo nos ha contribuido mucho a elaborarlo Ramón Ferrer. Todos saben que es un técnico, un árbitro dominicano, ya aposentado en grandes ligas, que está viviendo la realidad de ese protocolo, nos ha enriquecido mucho el protocolo, y Ramón, que no puede estar en el terreno este año arbitrando para nosotros, va a tener la responsabilidad de ser el coordinador general y supervisor general del cumplimiento por parte de los árbitros de ese protocolo. A los fines del protocolo general sanitario, la liga como liga, la magistrala Lidón, más allá de lo que también van a tener que hacer los equipos, Lidón está contratando los servicios de un training de un equipo de grandes ligas, un médico deportivo que ha hecho especialidad en esta materia, y que de hecho está corriendo por cuenta de su equipo la aplicación del protocolo de MLB en ese equipo, que es un equipo importante. Entonces, hemos conversado con él varias veces, a falta de su capacidad, a mí me ha impresionado su carácter, y él va a estar con nosotros en la supervisión de cumplimiento de ese protocolo con MLB. Por otro lado, aparte del tema del protocolo, el protocolo hoy se empieza a discutir con la Federación de Peroteros, porque tú no puedes pretender como liga, es tener un protocolo que se le aplique a jugadores, si tú no lo llevas de la mano con la Federación, que también harán sus aportes, y que va a ser una pieza importante para conseguir, junto con la supervisión del médico de MLB, que todo el mundo cumpla con este protocolo. Entonces, tenemos, esa es la parte de los protocolos, estamos trabajando también en la parte de los ingresos, la parte financiera, como hemos dicho. Nosotros tenemos, para este año, un presupuesto desigualitario, porque se ha reducido a un 30 o un 40% del ingreso por publicidad. Tenemos una realidad innegable de que hoy tenemos que jugar sin fanáticos. Probablemente esa sea la realidad también para el 15 de noviembre. Eso también merma los ingresos que tradicionalmente tienen los equipos, por ingreso de taquilla y por ingreso de cantina, como llamamos nosotros los dominicanos, a los alimentos de vida, a la cantina. Entonces, eso nos pone en la necesidad de tener que financiar un presupuesto desigualitario. Como todo el mundo sabe, porque yo le dije más de una vez públicamente, que estamos tratando con el banco de reservas, ya tenemos los términos, lo estamos discutiendo, una facilidad, una facilidad crediticia para que la Liga y los equipos pueda solventar parte de ese déficit, mediante una facilidad de crédito, no una donación. Porque yo creo que a nadie se le puede ocurrir ahora mismo, que como Liga, como equipos, vayamos a un gobierno que está manejando una crisis nacional única en los últimos tiempos, con tantas necesidades colectivas, ir a hablar de que se done dinero o se entregue dinero. Entonces, la idea con esa facilidad es que la facilidad nos permita solventar este año y ir amortizando en años posteriores. Hay otros patrocinadores que originalmente se entendían que no estaban, que ahora estamos negociando con ellos. Y eso nos puede permitir salir a camino con un presupuesto muy estricto, pero que permita a la Liga cumplir con ese compromiso de darle a la fanaticada dominicana, que es decir, el pueblo dominicano, su evento, su pasión nacional, por lo menos dos meses al final del año, para ir dejando un poco atrás este año, que como decimos en la pelota, es un año para el olvido de la provincia dominicana. Entonces, ese es el compromiso que tenemos y pienso que con la gracia de Dios nosotros podemos hacer nuestro torneo. nos queda para la semana que viene, ya estamos reuniendo con las autoridades de salud, porque todo esto es el deseo de nosotros, la intención, con todos estos protocolos, con todas esas garantías, con todo ese personal de supervisión, tenemos que sentarnos con salud pública para concretizar. Ya habíamos hablado anteriormente, saber que esos protocolos y esas seguridades son garantías para que la autoridad de salud entienda que en noviembre podemos empezar a jugar. Señor Viterio, entonces usted ya definitivamente confirma finalmente que no habrá fanáticos en la próxima temporada. ¿Será sin fanático el torneo? Hay que distinguir entre lo que uno aspira, lo que uno desea, y lo que es la realidad. O sea, todo en la vida es la eterna transacción entre el ideal y la realidad. Lo ideal, quisiéramos tener el estadio con 14.000 fanáticos, o como 12.000 fanáticos, como teníamos en el último juego que se hizo de exhibición de MLB, pero la realidad que tenemos hoy es que eso no es factible. Entonces yo personalmente pienso que de aquí a noviembre eso no va a variar tanto. Entonces al final, yo pienso que los responsables es pensar que no te vamos a jugar sin COVID. Porque primero la salud. La salud en el caso del COVID, ustedes lo saben, no solamente la salud. El COVID no es un dolor de cabeza, ni que te duele un brazo. El COVID es que hay un porcentaje de posibilidades, aunque no mucho, pero la hay, real, tangible, que lo estamos viendo, de que tú puedes morir del COVID. Entonces nosotros queremos llevarle al fanático su torneo vivo, pero nosotros queremos convertirlo en un problema con relación a la salud y a la vida de la familia de la humanidad. Entonces yo particularmente, es un criterio personal del presidente de la vida. Yo me atrevería a decir hoy que la discusión es jugar sin fanáticos. Lo otro es lo que quisiéramos, lo que todo el mundo quisiera. Un pleito fanático es algo triste, pero la realidad es que vamos a tener que hacer esa transacción. Nosotros, los fanáticos, todos los factores, los actores involucrados, porque lo otro sería casi una responsabilidad. Al final de eso lo determina la autoridad de salud. Pero todos estamos viviendo, todos estamos viviendo cómo nos estamos incluso comportando como ciudadanos frente al manejo de la pandemia y a las medidas preventivas que hay que tomar. Entonces, el béisbol, ustedes lo saben, es pasión. Aquí y a ti, a mí nos sientan en en un, en tres asientos en el estadio. Usted se sienta aquí, se sienta aquí, se sienta aquí y deja por su macarilla. Desde que se dé un palo, desde que te haga una buena jugada, desde que la cosa se ponga interesante, ya nosotros vamos los tres fuera del asiento y sin la macarilla y goceán. Y si somos el mismo equipo, nos vamos a estar atrasando. ¿No entiendes? Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tomar en consideración y saber qué espera el país de nosotros. queremos ser responsables y llenar el estadio de personas. ¿Cómo tú vas a decir si te dicen que el 33% no te lo escoge? Yo pienso que, para traerte la pregunta, yo estoy racionalizado ya. Me ha costado mucho, me ha dado mucho mucho, que nosotros vamos a tener que jugar sin fanáticos y brindándole a fanáticos todas las facilidades por televisión, por la aplicación de Dead Sports, innovándole a las transmisiones, cosas que generalmente el fanático no ve en el juego. Ustedes han visto esos experimentos que hay con cámaras, por ejemplo, que la tiene el catcher, puede estar en el infir, puede, o sea, brindarle cosas nuevas. Y qué fanático que se quede en su casa viendo el juego y lo disfrute. Esa es la idea que tenemos. Sin lugar a dudas, Vitellio, muy interesante toda esta parte, pero el protocolo, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos desmenuzar? Sobre todo, de que se está hablando de poder tener una burbuja acá en República Dominicana, ¿cómo se estaría haciendo para el distanciamiento físico precisamente entre los peloteros en los viajes, entre los distintos equipos y ciudades que participan? El tema de la burbuja que ha estado en la mesa de conversación de la liga es un tema que todavía no se ha definido. Hay diferentes corrientes. Particularmente, yo pienso que las circunstancias en que estamos nosotros geográficamente organizados como liga, el viaje más largo aquí son tres horas de viaje en autobús. Yo pienso más en función de garantizar, por ejemplo, que si nos movilizábamos un equipo de 50 personas en un autobús de 60 pasajeros, quizá ahora el protocolo o sin quizás implique que tengamos que tener dos autobuses para moverlo con aislamiento, con distanciamiento. Hay que sopesar también qué es lo que tú generas como mayor contagio. Tener a todo el mundo concentrado o tener a cada equipo concentrado en su localidad teniendo que coger todo el riesgo de la movilidad en la fecha que le corresponda con los protocolos de transporte y pensar en función para juegos de suspensión o para las series, porque va a haber tres series, en Huaycar si es efectivo porque la diferencia entre el cuarto y el quinto sea de tres juegos y las otras dos series, pensar en función no de series con juegos alternados, por ejemplo, empezamos en el estadio A, el otro día venimos al estadio B, quizás dos juegos en cada estadio para evitar la movilidad. Eso sí te puedo decir que son temas que nosotros a principios de semana vamos a dejar resuelto porque son de los temas que hay que tener primero el protocolo, la visión más cercana a la fecha de cuarta de la vida, pero la burbuja está sobre la mesa pero no, a mí particularmente pienso que podemos hacer otros tipos de ajustes para mantener a cada equipo jugando en su estadio porque también ustedes saben mejor que cualquiera de nosotros eso también implica compromisos comerciales porque en los estadios cada equipo tiene su publicidad que es la que tú ves no cuando vas al estadio sino cuando tú pasas un juego de televisión de un estadio X tú vas a ver la publicidad de ese estadio sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer por tecnología pero yo pienso que hay más inclinación a un escenario más amplio aunque pudiéramos hablar de que al final dependiendo de qué equipo clasifican para las series ya tú puedes hacer como te decía juegos corridos los juegos en un estadio los juegos en el otro una miniserie si al final es aquí bien Vitellio habló de varios tipos de protocolo para los equipos para los jugadores en sentido general para la prensa hábleme del protocolo de la prensa cómo será para este año podemos conocer ya se conoce hay un plan se conversó con los editores deportivos entonces hay algunos puntos que a nosotros nos gusta mucho el consenso ahora el encargo que tiene nuestro director de prensa es de ampliar la discusión a ustedes a los que realmente hacen el trabajo porque no todos los editores deportivos van al estadio y los editores de prensa tienen su visión de los equipos entonces yo preferiría que cuando se inicie ese contacto con todos ustedes incluso a nivel nacional con las diferentes entidades que agrupan en la localidad del interior a los periodistas deportivos y tonistas deportivos y hacedores de opinión pública deportiva que ustedes mismos discutan eso con nuestro director de prensa que es Ator Quinterero y que lo que todos ustedes convengan o sea del consenso es lo que nosotros vamos a admitir y vamos a anunciar pero quisiera como esperar esa discusión muchas gracias es el presidente de la liga dominicana de béisbol nosotros vamos a una pequeña pausa Aquiles pero hay grandes posibilidades de que hayamos terminado la entrevista aunque queremos hacerle por lo menos una última pregunta ahora vamos a la pausa y regresamos continuamos con más información aquí en deportes seguimos con el presidente de la liga dominicana de béisbol Vitellio Mejía Aquiles claro que si un tema interesante Martín para el presupuesto para compartir con Vitellio es el tema de marketing mercadeo la experiencia del fanático se estarán usando Vitellio en las caras de los fanáticos todo eso en las gradas como lo estaría planteando Lidon en este momento Sí hemos tenido algunas ideas esa es la primera abrirlo a a que el mercadeo la comercialización sea con los fanáticos la otra es y eso el lunes debemos tomar decisión sobre eso una reunión que tenemos hacerlo con marcas hemos estado hablando por ejemplo lo mismo pueden ser los fanáticos per se que tú lo comercialices pero también nos hace un poco de sentido que si tú tienes una manera es importante de la financiera por ejemplo que tú puedas tener esa posibilidad y que entonces seas tú con tus clientes preferentes tu cliente de ti tu cliente sorteándolo por mudo de cuenta que seas tú quien lleve a a esos clientes que quieres agradar a sentarlos en el estadio lo otro sería pensar también en función de sacar un provecho de marcas es decir en ciertas áreas del estadio poner marcas todo eso son cosas que nosotros tenemos que decidir tenemos una reunión importante a principio de semana y hay unas cosas por definir esa es una de ellas esa es una de ellas y lo otro tú hablas de la experiencia del fanático es que estamos trabajando también si vamos a hacerlo desde la casa si tú vas a ver el juego desde la casa es algo es mucho de novedoso publicación o sea ustedes han visto los juegos de grande vida y otros deportes tenemos ya algunas innovaciones que se hagan esa experiencia de tu ver el juego de un jugador o por una aplicación tenga novedades tenga cosas que ordinariamente no se ven cuando tú tenés un juego como el corriente cuando tú puedes ir al estadio que tú te sientas casi en el estadio con efectos de la transmisión con activaciones o sea si jugamos pelota la gente va a quedar conforme de viendo el juego en su casa como si no igual que en el estadio porque el dominicano es muy apasionado pero hay muchas novedades que estamos implementando Muchas gracias Vitellio y Mejía siempre el tiempo va corto sobre todo para una conversación con el presidente de la liga y tantas preguntas que hay para él él sí ya informó que definitivamente es muy difícil que se juegue con fanáticos lo descartó de paso para la próxima temporada Así es Ustedes gracias por el privilegio de su sintonía señor Rodríguez Bye Bye Hasta mañana